Hace casi 30 años que la empresa Mainero está aquí, yo hace 7 que estoy presente y bueno, por eso estamos hombro contra hombro con el productor, con el contratista tratando de apoyarlo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de eso, ¿no es cierto? Realmente hacemos un culto del servicio, o sea, tratamos de apoyar al productor no solo desde el momento de la compra, sino y especialmente después, porque la máquina cuando está en uso necesita, demanda de una atención que a veces, ¿viste? El tiempo también hay que cubrirlo y hay que estar presente. Bueno, mirá, el productor uruguayo es un productor que de alguna manera apunta a la mejora tecnológica, ¿no es cierto? Y permanentemente la menciona y está orgulloso de ella. Pero realmente con una visión de ayudar, de aportar, yo digo que falta realmente un complemento. Ahí es donde nosotros creemos que en materia, por ejemplo, de plataformas y de cabezales, hay mucho que está pendiente, ¿sí? Porque, por ejemplo, en materia de plataformas, donde tenemos a Piersanti, el uso de la plataforma convencional todavía tiene una participación muy alta en el mercado. Y después, con el tema, por ejemplo, de los cabezales maiceros, ocurre otro tanto donde creo que también ahí tiene que llegar la tecnología. Entonces, una frase que yo utilizo mucho es, aquí hay muy buen uso de tecnología, tecnología, por ejemplo, en cosechadoras, o sea que tenemos unos músculos de acero enormes, muy bien. Pero después, unos puños de algodón. No lo digo en el 100% de los casos, pero hay un altísimo porcentaje que realmente tiene o está para aprovechar el potencial. Estas plataformas Piersanti utilizan la lona, que aligera el uso del producto, el desarrollo, aliviana la tarea. Y después tenés el ahorro en combustible y tenés más horas de trabajo, porque aunque está húmeda, aunque el suelo esté húmedo, ¿viste? Cuando se hace tarde o empiece a lloviznar, se puede seguir trabajando, ¿viste? Y nosotros sabemos muy bien que es crucial aprovechar el tiempo, porque el tiempo, digo, es oro, ¿viste?